...y Gustavo de Castro que se vaya preparando. Señores, Diego Cano. Y este truco como este, Franza y Lipe, muy tranquilo. Toma, sac, a muerte. Listo, no fue. Se le contaron la vida enseguida, nada, tuvo un transformatorio, tal. Y Lipe, vete preparando, decí. Mira, toma. Hay un hijo. Y la niña también. Infecto una metanota. Toma. No, le va a pedir clima del plano. Toma, ese es Lipe, que se le vale más caldona. Chul. Hay un hijo. No. No. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!